Bienvenido a la Parroquia Digital del Padre Sergio, gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar y formar parte de tu vida espiritual. Que este tiempo de cuaresma, nuestra oración nos ayude a estar más cerca de Jesús, en su camino hacia la Pascua. Te recordamos que si aún no formas parte de la Parroquia Digital, no olvides suscribirte para que recibas las notificaciones de las nuevas oraciones que se te comparten a diario. Si ya estás suscrito, no olvides dejarnos un bonito like o tus comentarios e intenciones, y así seguir creciendo como la Parroquia Digital del Padre Sergio. Hoy miércoles 24 de marzo del 2021, meditaremos los misterios gloriosos, y hoy tendremos como intención general a todos nuestros fieles difuntos. Y pediremos, por el eterno descanso, de Eliseo, Isaac e Irma Contreras, Serafina, Martín, Carmen, Noé y Ramón Guzmán, Celia Atena, Daniel Pedraza, Santiago, Rodolfo, Elena, Rafael, Nicolás y Jorge Pérez, Juan Aguado, Héctor y Abraham López, Nora Obregu, Magdalena Simón, Tulio Tuesta, Tere Díaz, María Morales, Julio Cruz, Leobardo Mares, César Flores, Tomás Ramón, Blanca Cruz, Alma, Joaquín y José Cordero, Carlos Vargas, Raúl Rodríguez, Silvano Torres, Edmundo Bernal, Alberto Barba, Candelaria Cruz, Francisco López, Marta Alarcón, Anastasio Espinosa, Marcos Mena, Agustín Cruz, Arcadio Jiménez, Arturo Alvarado, Beatriz Guillermo, Regina Medina, Consuelo Muñoz, Elina Bertoia, Antonio Arce, Carlos Sosa, Gumercindo Torales, Rogelio Gómez, María Inés Cáceres, Miguel Reyes, Ángel Bravo, Elena Solorzano, Víctor López, León Castro, Maura Piña, Laura Monroy, Héctor Trejo, Teresita Jiménez, Rosa Muñiz, Enrique y Gilberto López, Trinidad y Juan Cantú, Vidal Carrasco, Guadalupe Hernández, Luis y Humberto Guerrero, Jesús Márquez, Santiago García, Gabriela Cruz, José Hernández, Arcadio Jiménez, Gilberto Vega, Hortencia Montelongo y Luis Rodríguez. A todos ellos, Señor, dales el descanso eterno y luzca para ellos la eterna luz. Descanse en paz, así sea. También pedimos por las benditas ánimas del purgatorio. Continuando con el reto de la cuaresma, te invitamos a que seas paciente. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jantaxioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ven, oh Dios mío, en mi auxilio. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Glorioso La Resurrección de Jesús El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. María, Dios te pidió que encarnes a su palabra. En la Resurrección de Cristo, Él se apareció en un jardín a otras mujeres y después a su nueva comunidad de creyentes. A partir de la primera mañana de Pascua, la iglesia fue concebida y empezó a llevar la vida de Dios al mundo. Virgen María, así como tú alimentabas dentro de ti a Cristo que estaba por nacer, de la misma manera, Cristo resucitado alimentaba a todas las personas, a toda forma de vida y a toda creación. Ayúdanos, oh Virgen María, ruega para que tu Hijo nos conceda la gracia de ver en su resurrección la promesa de un mundo nuevo. María, ayúdanos a incrementar nuestra confianza de que el Autor de la Vida ha resucitado. Ruega para que siempre lo veamos vivo en nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Ora, Virgen María, para que con la gracia de Dios, la iglesia de tu Hijo y todas las personas de buena voluntad, podamos enfrentar y derrotar con valentía a todas las formas modernas de pecado, decadencia y muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, por favor, cuida de nuestra familia, para que nunca nos falte, casa, vestido, sustento, y en el último momento, el más grande de los sacramentos. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús. Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento. Que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. María, tu hijo resucitado, ascendió a la gloria, mientras la iglesia comenzó a expandirse en el mundo. Tú, la Madre de Dios, eres un recordatorio físico del deseo de Dios para tocar, sanar y afirmar la humanidad. Tú fuiste y eres un recordatorio de que Cristo realmente redimió el orden creado desde lo profundo de la creación, desde lo profundo de la humanidad, a través de las aguas del bautismo, con el trigo y las uvas del pan y del vino, por la fe en la gracia salvadora de Dios. Ayúdanos, oh Virgen María, ruega para que tu hijo nos conceda la gracia de confiar en él, incluso si no lo podemos ver. Ayúdanos a ver una conexión entre nuestros esfuerzos en el mundo y la presencia de Cristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia Jesús. Santa María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia Jesús. Santa María, llena eres de gracia Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Santa María, llena eres de gracia Jesús. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia Jesús. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, por favor, cuida de nuestra familia, para que nunca nos falte, casa, vestido, sustento, y en el último momento, el más grande de los sacramentos. Amén. Tercer Misterio Glorioso La Venida del Espíritu Santo Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban los discípulos juntos en un lugar, y se produjo de repente un ruido venido del cielo, como un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde se encontraban. Aparecieron unas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu Santo les inspiraba. Virgen María, así como el Espíritu del Altísimo extendió su sombra en la concepción de Jesucristo, de la misma manera en Pentecostés, Él cubrió a la iglesia naciente. Así como Él trajo a Cristo vivo en tu vientre, de la misma forma, el Espíritu Santo trajo a la iglesia, cuerpo de Cristo vivo en el mundo. Ayúdanos, oh Virgen María, ruega para que tu Hijo nos conceda la gracia de acoger la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros, para que, así como tú, nosotros podamos encarnar la Palabra de Dios en todo lo que hacemos. Con los dones del Espíritu Santo, haz que nuestro sí, a semejanza del tuyo, pueda proclamar la grandeza del Señor. Nuestro Espíritu pueda regocijarse en Dios, nuestro Salvador, para todos los que le temen. Él promete la curación, incluso de las cicatrices que hemos infligido a la creación. Para aquellos que confían en su Palabra, Él promete la caída de los poderosos, la humillación de los principados y potestades, y una nueva vida en el corazón humano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, por favor, cuida de nuestra familia, para que nunca nos falte, casa, vestido, sustento, y en el último momento, el más grande de los sacramentos. Amén. Cuarto misterio glorioso. La Asunción de María. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Virgen María, tu sí a Dios fue presagiado desde el momento de tu concepción, y así fuiste concebida sin la mancha del pecado original. Tú eres la nueva Eva, la gran madre de la humanidad, y la servidora del Señor. En ti tenemos un ejemplo de las bendiciones traídas a la humanidad por tu Hijo, que vino para quitar el pecado del mundo. Ayúdanos, oh Virgen María, ruega para que tu Hijo nos conceda la gracia de encontrar esperanza en tu Asunción. Ayúdanos a cobrar valor al saber que estás con nuestro Gran Padre del Cielo. Virgen María, tú que buscaste la ayuda de Jesús en las bodas de Caná, ayúdanos a confiar en tu poderosa intercesión ante quien estás sentado a la diestra del Padre. Virgen María, en ti confiamos las necesidades de los pobres, los desplazados, los indígenas, las necesidades de todas las personas y de la tierra misma, que nos ofrece la vida de acuerdo a las leyes de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, por favor, cuida de nuestra familia, para que nunca nos falte casa, vestido, sustento, y en el último momento, el más grande de los sacramentos. Amén. Quinto misterio glorioso. La coronación de María. María, apareció en el cielo, una mujer, vestida de sol, la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. María, tú eres la puerta del cielo, la estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina de la paz. Ayúdanos, oh Virgen María, ruega para que tu Hijo conceda a todo el mundo la gracia de ver en ti un adelanto de los cielos nuevos y la tierra nueva. Que tu ejemplo anime a los que trabajan aquí en la tierra, en la protección de todas las personas y toda la creación. Virgen María, causa en nuestra alegría que tu intercesión y tus apariciones a los más humildes ofrezcan nuestros esfuerzos para vivir de acuerdo con las leyes del amor de Dios. Virgen María, Madre del Creador, ayúdanos a nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, a orar siempre y a actuar con valentía, para que toda la raza humana viva con prudencia, templanza, para beneficio de todo lo que Dios creó en el principio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, por favor, cuida de nuestra familia, para que nunca nos falte casa, vestido, sustento, y en el último momento, el más grande de los sacramentos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Padre, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Amén. Dios te salve María, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida, sin la culpa del pecado original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar las promesas, y divinas gracias, de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Con muchísima devoción, vamos a terminar nuestras letanías, y vamos a pedirle a la Santísima Madre, que nos sane el alma, el cuerpo, nuestra familia, y a toda nuestra sociedad, Señor ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Virgen del Pilar de Zaragoza, ruega por nosotros, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Providencia, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros, Santa María del Rosario, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros, Nuestra Señora de Sayupa, ruega por nosotros, Nuestra Señora de la Concepción del Viejo, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. Santa Señora de Coromoto, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Aparecida, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Quinché, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Evangelización ruega por nosotros, Virgen de Copacabana ruega por nosotros, Virgen del Carmen ruega por nosotros, Virgencita de Luján ruega por nosotros, Virgen de los 33 ruega por nosotros, Santa María de Cacupé ruega por nosotros, Madre amorosa de la Reconciliación ruega por nosotros, Santa María Madre de Jesús y Madre Nuestra intercede siempre por nosotros, ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración por nuestros familiares difuntos, Dios de misericordia y amor, Ponemos en tus manos amorosas a nuestros hermanos y hermanas, que has llamado de esta vida a tu presencia. En esta vida les demostraste tu gran amor, y ahora que ya están libres de toda preocupación, Concedeles pasar con seguridad las puertas de la muerte, y gozar de la luz y la paz eterna. Habiendo terminado su vida terrena, recibelos en el paraíso, en donde ya no habrá tristeza ni dolor, sino únicamente felicidad y alegría. Con Jesús tu Hijo y con el Espíritu Santo para siempre. Amén. Hermano y hermana, gracias por haberme acompañado a rezar este santo rosario. Que Dios los bendiga muchísimo. Permítanme darles la bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes, con sus familias y en el mundo entero. Amén. Hola, hola. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te gustó este video, regálame un me gusta y ayúdame a compartir para que más personas formen parte de esta mi parroquia digital. Y si te perdiste de algún video, no olvides suscribirte para que recibas todas las notificaciones diarias y verás poco a poquito que la vida de la mano de Dios es fantástica. Amén.